El martes por la noche se realizaron los juegos finales de la Copa Universitaria en fútbol rápido, tanto en la rama femenil como en la varonil. La cancha Gavilanes de la Unidad Deportiva de Ciudad Universitaria fue el escenario ideal para los duelos por el campeonato en su segunda edición. Las chicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Anáhuac fueron las primeras en saltar a la alfombra de CEU. Dos escuadras que durante la temporada regular fueron de lo mejor y así lo demostraron en los primeros dos cuartos. Ya que en esa mitad del encuentro, las acciones estuvieron muy parejas. Jaqueline Martínez puso el 1 por 0 a favor de las locales y más tarde Jessica Antonio lo empataba a 1. Para la segunda mitad, la historia fue muy diferente y aun cuando las visitantes se pusieron arriba dos goles a uno con tanto de Leisa Santos, las Gavilanas respondieron con seis dianas, cooperando al ataque Leslie Sumano, Selene Pérez y Jaqueline Martínez para poner el marcador final de 7 goles a 2. Al término de la coronación de las chicas de la UAPJO fue el turno de los varones. Los locales recibieron en el juego de la final al representativo de la Univas, escuadra que no pudo hacer mucho en este duelo por la Copa Universitaria, ya que en el terreno de juego solo existió un equipo. Los Gavilanes de la UAPJO se despacharon con la cuchara grande durante los cuatro cuartos del partido, siendo Mario de la Rosa la estrella principal del encuentro. El atacante de la máxima casa de estudios de Oaxaca consiguió ahora dar el marco rival en siete ocasiones, ayudando a su escuadra a conseguir el triunfo de 12 goles a uno. De esta manera culminó el fútbol rápido en la Copa Universitaria, que tuvo en la UAPJO a los campeones en ambas ramas. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.